Buenos días, desde un primer momento su compromiso en el CEBE de poder ayudar y ha seguido en pie, ha recibido el agradecimiento de la directora y usted en su momento asumió que había tenido precisamente y lo hacía en honor no solamente de un ser querido muy cercano a usted sino de todas las personas que tienen algún tipo de habilidades diferentes. Bueno, te agradezco por participar en una fecha tan trascendental, hoy 5 de junio y así es, agradecer a Dios también por un día más de salud, un día más de bendiciones y no tan solamente por el ser querido que tengo sino que porque necesitan nuestros hermanos con discapacidad ser escuchados, ser atendidos y hoy más que nunca en los tiempos que estamos es tiempo de incluirlos. Pero una inclusión, una inclusión verdadera, una inclusión con respeto, una inclusión con amor, una inclusión de hermandad. Nosotros estamos iniciando este gran proyecto y hasta una ordenanza desde el 24 de mayo en el cual consiste en la gratuidad del pasaje a nivel distrital, interprovincial, Casa Grande Trujillo. Para mí, hoy día me siento feliz y también agradecer por el medio tuyo a la subgerencia de Omapec y de Muna y al área de transportes y a la gerencia de desarrollo e inclusión social y a todo el equipo que ha formado parte de esta realidad, de este proyecto que es una realidad en el cual me hace sentir muy contento y que las cosas se pueden dar cuando hay la vocación de servicio, cuando hay la responsabilidad, cuando hay ese cariño grande por nuestros hermanos con discapacidad. Para mí es un honor presidir y ser el primer distrito a nivel nacional que está dando esta iniciativa de la gratuidad de los pasajes. Asimismo, también en coordinación con la anterior directora, llegamos a coordinar y a pactar un apoyo entre la municipalidad y ellos en que nosotros lo brindo la van para el servicio de nuestros niños del CEBE que tenemos alumnos de Ascope, de Roma y que va a la van antes de las 8 a sus respectivos lugares, los trae, luego los regresa y para mí es un honor de servir a mi pueblo, como debe ser. Gracias.